Preparar estos palitos de patata y queso es muy fácil y rápido. El resultado son unos bastoncitos de papa crujientes por fuera y cremosos por dentro, ideales para tomar en el aperitivo como entrante, pero también son una deliciosa guarnición. Además, para preparar esta receta usaremos muy pocos ingredientes que podrás encontrar en cualquier supermercado a un precio muy bajo. Y lo mejor de todo es que no contienen gluten y que son perfectos para toda la familia. Para hacer estos palitos de patata y queso empezaremos eliminando la tierra de las patatas, pues vamos a cocerlas enteras con la piel. A continuación colocamos las patatas en un cazo y las cubrimos con agua. Agregamos una pizca de sal y las cocemos hasta que estén blandas. Ten en cuenta que cuanto más grandes sean las patatas, más tiempo de cocción van a necesitar, por lo que es importante seleccionar patatas de un tamaño similar. Sabremos que las patatas están listas cuando al pincharlas con un tenedor o con un cuchillo las notemos blandas por dentro. En este momento las escurrimos y las dejamos enfriar un poco hasta que podamos pelarlas sin quemarnos. Con la ayuda de un cuchillo les quitamos la piel y las colocamos en un cuenco amplio. Al estar cocidas este proceso será muy sencillo, pues la piel saldrá prácticamente sola. Con la ayuda de un prensador de patatas las chafamos hasta conseguir un puré de patatas homogéneo y sin grumos. A continuación las condimentamos al gusto. En esta ocasión yo voy a agregar una pizca de sal, pimienta recién molida, ajo en polvo y perejil seco, pero puedes escoger tus especias favoritas. Añadimos también el queso rallado y la mitad de la maicena. Es importante no agregar toda la maicena a la vez, pues es probable que no la necesitemos toda. Con la ayuda de nuestras manos iremos mezclando muy bien la masa. Poco a poco iremos añadiendo más maicena hasta conseguir la textura deseada. Buscamos una masa que podamos trabajar cómodamente con las manos y a la que podamos darle forma. Cuando la masa está lista podremos empezar a dar forma a los palitos de patata. Para ello cogemos una porción de masa y le damos forma de bolita. A continuación iremos estirándola hasta darle forma de palito. Como puedes ver yo me estoy apoyando sobre una tabla de cocina para que me resulte más fácil. Repetiremos este mismo proceso hasta acabar con toda la masa, intentando que todos los palitos nos queden del mismo grosor y tamaño. A continuación calentamos una sartén con abundante aceite de girasol. Para freír los palitos lo haremos en varias tandas, pues es importante no llenar mucho la sartén para que no se peguen los palitos entre ellos. Les iremos dando la vuelta para que se cocinen de forma uniforme. A medida que estén bien dorados los sacaremos del fuego y los colocaremos en un plato cubierto con papel de cocina y así eliminaremos el exceso de aceite. Los serviremos inmediatamente antes de que se enfríen junto con nuestra salsa favorita. Conocidas como patatas chafadas, patatas rotas, patatas machacadas o patatas aplastadas, te aseguro que se van a convertir en tu nueva forma favorita de comer patatas y es que además podrás hacerlas tanto al horno como en una freidora de aire. El resultado son unas patatas jugosas por dentro pero muy crujientes y llenas de sabor por fuera. Para hacerlas lo primero que haremos será lavar muy bien las patatas, ya que en esta ocasión vamos a cocinarlas con piel. Para ello las enjuagaremos muy bien bajo el grifo eliminando toda la tierra que puedan tener. Para preparar esta receta podrás utilizar la variedad de patatas que más te gusten, intentando que tengan todas un tamaño similar para una cocción uniforme. Escogeremos preferiblemente patatas de tamaño pequeño y pondremos unas dos o tres por persona. Colocaremos las patatas en una olla y las cubriremos totalmente con agua. Agregamos una cucharadita de sal y las cocemos unos 15 minutos o hasta que estén bien cocinadas. Ten en cuenta que el tiempo de cocción variará en función del tamaño de las patatas, es por ello que vamos a utilizarlas todas de un tamaño similar. Sabremos que las patatas están listas porque las notaremos blandas al pincharlas con un cuchillo. Cuando las patatas estén listas, las escurriremos con la ayuda de un colador. Iremos con cuidado a no quemarnos porque el agua estará muy caliente. En este momento las vamos a dejar enfriar un poco, lo justo para no quemarnos, puesto que para conseguir mejores resultados no deberemos dejar enfriarlas completamente. Colocaremos una patata cocida sobre una tabla de cocina o directamente sobre la bandeja del horno y la chafaremos con la ayuda de la parte plana de un vaso. Como puedes ver, este es un proceso súper fácil y rápido de hacer, ya que las patatas están blandas y no es necesario hacer mucha fuerza para aplastarlas. Cuando estén todas las patatas chafadas, vamos a sazonarlas al gusto. En esta ocasión yo voy a utilizar sal gorda, pimienta recién molida, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, romero y salvia fresca. No te preocupes si no te gusta el vinagre porque una vez las patatas estén cocinadas, el vinagre no aportará nada de sabor ni de olor, pero es el ingrediente secreto que nos va a ayudar a que queden mucho más crujientes y doradas por fuera. A la hora de aliñarlas podrás hacerlo como más te guste, en función de lo que tengas en casa o el plato que van a acompañar, por ejemplo, ajo machacado, mantequilla, curry, pimentón o cualquier otra hierba fresca. En este momento vamos a llevarlas al horno a la freidora de aire, precalentados a 180 grados, donde vamos a cocinarlas sin darles la vuelta durante 20 minutos o hasta que estén bien doradas y crujientes por encima. Y así de fácil ya tendrás tu guarnición de patatas lista para servir. Ya verás que con pocos pasos y pocos ingredientes tendrás un primer plato guarnición perfecta para toda la familia. Lo mejor de todo es que podrás dejarla lista con antelación, ya que se conserva muy bien en la nevera durante un par de días. Además, vamos a prepararla con una mayonesa casera sin huevo, por lo que es una opción estupenda para servir en pícnics, barbacoas o comidas al aire libre. Para hacerla, empezaremos enjuagando bien las patatas para eliminar toda la tierra, ya que para esta receta las vamos a cocer sin pelar. Intentaremos también que sean todas las patatas de un tamaño similar para una cocción uniforme. Las colocamos en una cacerola, las cubrimos con agua y las llevamos a ebullición con una pizca de sal. Sabremos que las patatas están listas porque al pincharlas con un cuchillo entrará y saldrá muy suave. Cuando estén listas vamos a escurrirlas y a dejarlas atemperar. En otro cazo, cubriremos los huevos con agua y los coceremos durante 10 minutos desde el momento en el que el agua empiece a hervir. Una vez listos, los escurrimos y los sumergimos en agua fría para parar la cocción. Mientras se cuecen las patatas y los huevos, vamos a preparar el resto de ingredientes. Así que troceamos los palitos de surimi en rodajas y los colocamos en un cuenco. Vamos a preparar también la mayonesa casera. Para que tenga más sabor, yo le voy a añadir también un poco de perejil fresco. Por aquí arriba y en la descripción del vídeo te dejo la receta paso a paso de esta mayonera casera. Cuando podamos manipular la patata sin quemarnos, la pelamos y la vamos cortando en dados de un bocado. La agregaremos también al mismo cuenco donde hemos puesto el surimi. Pelamos y troceamos también los huevos cocidos y los incorporamos. En este momento y para un extra de sabor, podrás agregar cualquier otro ingrediente que te guste o tengas en casa. Cebolla morada laminada, olivas, pimiento asado, encurtidos, atún, aguacate, tomate, maíz... Los sazonamos al gusto con una pizca de sal y lo mezclamos todo muy bien. Finalmente, solo nos quedará agregar la mayonesa de perejil y llevarlo a la nevera mínimo una hora para servirlo bien frío. Patatas fritas en el horno. A diferencia de las patatas fritas en aceite, al cocinarlas en el horno no necesitaremos más que una cucharada de un buen aceite de oliva, por lo que serán mucho más ligeras. Además, evitaremos tener que ir removiéndolas para que se cocinen de forma uniforme y no habrá peligro de salpicarnos con el aceite caliente. Siguiendo esta misma receta, podrás preparar unos sabrosos boniatos fritos en el horno. A mí me gusta sazonarlos con cúrcuma, sal, pimienta y semillas de sésamo. También quedan crujientes y muy sabrosos. En primer lugar, pelamos las patatas y las cortamos con la forma deseada. Podrás cortarlas en gajos, en tiras o en dados, pero es importante que todas tengan un tamaño similar para que se cocinen de forma uniforme. Si lo deseas, podrás lavarlas muy bien y dejar la piel, pero en esta ocasión yo se la voy a quitar. Enjuagamos las patatas bajo el grifo para eliminar el almidón y las dejamos escurrir. Cuando estén secas, las colocamos en una bandeja de horno cubierta con papel de horno. Para que nos queden muy crujientes, es importante que las coloquemos una al lado de la otra, sin amontonarlas. Regamos con un chorrito de aceite de oliva y sazonamos al gusto. En esta ocasión, yo he agregado una pizca de sal, pero puedes usar pimienta, ojo en polvo o cualquier especia que te guste. A mí, personalmente, me gusta más sazonarlas antes de meterlas en el horno, pero puedes sazonarlas una vez listas justo en el momento de servirlas. Las llevamos al horno precalentado a 200 grados con ventilador. Si tu horno no dispone de esta función, lo precalentaremos con calor arriba y abajo. Las dejaremos cocinar unos 40 o 50 minutos o hasta que veamos que están bien doradas y crujientes. El tiempo de horneado dependerá del tipo de corte y de lo gruesas que sean los trozos, pues a más finitas, más rápido se cocinarán. En el caso de que tu horno solo disponga de calor arriba o abajo, deberemos voltear las patatas a mitad de cocción, para que se cocinen de forma uniforme y consigamos ese toque tan crujiente. Para darle la vuelta, sacamos la bandeja del horno y las volteamos con cuidado de que no se rompan. Deberemos volver a colocarlas una al lado de la otra sin amontonarlas antes de seguir con la cocción. Cuando estén listas, las sacamos del horno con cuidado y las servimos inmediatamente antes de que se enfríen. Esta ensalada fría de patata es una auténtica delicia y es muy fácil y rápida de preparar. Pero antes de ir con la receta, quiero recordarte que puedes encontrar esta y otras recetas escritas y listas para imprimir en mi web antojoentucocina.com. Te dejo los enlaces debajo del vídeo. Y si te gusta lo que ves, dame un like y suscríbete a este canal. En primer lugar, pelamos las patatas y las troceamos en dados irregulares de un bocado, intentando que nos queden todos de un tamaño similar. Enjuagamos las patatas bajo el grifo hasta que queden bien limpias. Si lo deseas, podrás cocer las patatas enteras. La ventaja de cocinar la patata entera es que nos quedará con una textura más melosa y tendrá una mayor parte de nutrientes. Si hemos limpiado bien la piel antes de cocinarla, podremos dejarla y comerla también. Colocamos las patatas en un cazo y las cubrimos con agua. Agregamos una cucharadita de sal y llevamos a ebullición. El tiempo de cocción de las patatas dependerá del tamaño de los trozos, así que iremos controlando el punto de cocción de vez en cuando. Sabremos que las patatas están listas cuando las pinchemos con un cuchillo y notemos que están blandas. Escurrimos las patatas con la ayuda de un colador y las dejamos enfriar por completo. Para que se enfríen más rápido, podremos extenderlas sobre una bandeja. Cuando las patatas estén a temperatura ambiente, pelamos la cebolla morada y la troceamos en juliana fina, es decir, en lonchas muy finas. Limpiamos y secamos el cilantro o el perejil fresco y lo picamos finamente con la ayuda de un cuchillo. Repartimos la cebolla troceada y el cilantro picado sobre las patatas. Con la ayuda de nuestras manos, desmenuzamos el queso feta y lo repartimos también encima de las patatas. Finalmente, regamos la ensalada con un buen chorro de aceite de oliva. Como puedes ver, no le he agregado sano a la ensalada, ya que el queso feta es bastante salado y le aporta el toque necesario. Opcionalmente, y para dar más sabor a la ensalada, podremos agregar la ralladura de la piel de medio limón, alcaparras o aceitunas negras, que también van genial con esta ensalada de patata y queso feta. Finalmente, llevaremos la ensalada a la nevera hasta el momento de servir. Esta es una ensalada de patata muy diferente a la que estamos acostumbrados, pues normalmente suelen elaborarse con patata cocida y servirse frías. Pero en esta ocasión, vamos a asar las patatas en el horno para darles un toque crujiente y además las serviremos templada. Para hacerla, en primer lugar, limpiamos muy bien las patatas bajo el grifo y eliminamos las impurezas que puedan tener, ya que para esta receta no las vamos a pelar. Troceamos las patatas en dados del mismo tamaño y las enjuagamos para eliminar el almidón. A continuación, cubrimos la bandeja del horno con papel de horno y repartimos los dados de patata bien escurridos por encima, intentando que no queden amontonados. Sazonamos al gusto con sal, pimienta y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. La llevamos al horno precalentado a 190 grados con calor arriba y abajo, donde las cocinaremos entre 30 y 40 minutos o hasta que estén doradas. Ten en cuenta que el tiempo de horneado dependerá del tamaño de los trozos. Aprovecharemos el tiempo en el que se están asando las patatas para enjuagar y trocear los tomates cherry. En esta ocasión yo los he usado rojos, pero puedes combinar cherry rojos, amarillos y naranjas para hacer la ensalada todavía más vistosa. Enjuagamos y escurrimos también las espinacas frescas y las troceamos. Cuando las patatas estén listas, sacamos la bandeja del horno y colocamos encima las espinacas. Lo llevaremos nuevamente al horno durante 5 minutos. Pasado este tiempo, las espinacas estarán en su punto justo de cocción, por lo que las colocamos en un cuenco de servir junto con las patatas y los tomates cherry troceados. Finalmente, solo nos quedará sazonar al gusto con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y escamas de sal. Mezclamos muy bien y servimos inmediatamente antes de que se enfríe. ¡Que aproveche! ¡Gracias! ¡Gracias!